Vamos Colombia Hay nada Todos los días en la mañana Veo bailando a la vieja Juana Todos los días en la mañana Veo bailando a la vieja Juana Está contenta pero con ganas Porque bailando nadie le gana Se mueve tanto de noche y día Baila la cumbia de Montería Ahí se baila alegre de noche y día La cumbia de Montería Ahí se baila alegre en cualquier rincón La cumbia de mi región Ahí se baila alegre de noche y día La cumbia de Montería Ahí se baila alegre en cualquier rincón La cumbia de mi región Cumbia de velas, cumbia de ron Cumbia de negros de mi región Cumbia de velas, cumbia de ron Cumbia de negros de mi región Cumbia de gente que olvida el hambre Bailando siempre de ron Bailando siempre de ron Cumbia de negros de mi región Cumbia de negros de mi región No sé leer ni tengo dinero Y si me enfermo quizás me muero No sé leer ni tengo dinero Y si me enfermo quizás me muero Solo a Dios ruego que cada día Mande la lluvia y nos dé alegría Pues por ahora solo tenemos La cumbia alegre de Montería Ahí se baila alegre de noche y día La cumbia de Montería Ahí se baila alegre en cualquier rincón La cumbia de mi región Ahí se baila alegre de noche y día La cumbia de Montería Ahí se baila alegre en cualquier rincón La cumbia de mi región Cumbia de velas, cumbia de ron Cumbia de negros de mi región Cumbia de velas, cumbia de ron Cumbia de negros de mi región Cumbia de gente que olvida el hambre Bailando siempre de ricos son Cumbia de gente que olvida el hambre Bailando siempre de ricos son De noche y día La cumbia de Montería En cualquier rincón La cumbia de mi región De noche y día La cumbia de Montería En cualquier rincón La cumbia de mi región ¡Fuego, pa'í! 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 ¡Cumbia, ma'í! Gracias por ver el video.